Get ready with me para ir a PEPCO. Ustedes se preguntarán por qué vamos a ir a PEPCO. La respuesta es porque esta fecha se celebra la independencia de México. El 15 en la noche se hace el grito de la independencia y muchas personas ese día pues hacen pirotecnia. Lo cual para muchos perritos eso pues les afecta mucho, los asusta mucho, les puede causar hasta serios problemas. Entonces vamos a ir a PEPCO a buscar soluciones que ustedes pueden usar para sus perritos y para que estén más tranquilos. Hace mucho calor, entonces lo que vamos a hacer es ponernos algo fresquecito. La idea que tengo es una camisita, vean, una camisita de perritos, tan poco arrogada y disculpen. Pero sí somos esa generación que ya no plancha la ropa. Gracias. Y un pantaloncito, es de también PEPCO de elefantitos. Vamos a cambiarnos. La camisa en realidad es del papá de Pasita y Vierta. Papá de Pasita y Vierta, si estás viendo esto, sí me la robé. Pero se me ve muy bien, siento. La Pasita decidió bajarse por voluntad propia, ¿eh? Ella como que es un poco dispersa y le gusta andar chismeando por ahí, por ahí. Vean. Aquí está. Y es bien peñonera, ¿ven? Pues comentaba, hace mucho sol, entonces nos vamos a poner nuestro bloqueadorcito. ¿Sí? ¿También quieres bloqueadorcito? Los ponemos en dos deditos. Y recuerden también ponerse en el cuello. A mí me gusta ponerme las manitas. Lo que hago es así. Y, como les comenté, cae mucho sol. Pues, ¿sabían que hay bloqueador para perritos? Claro que yes. Este bloqueador justamente lo conseguimos en PEPCO. No me están patrocinando ni nada. Meramente recomendación. Una vez que fuimos a la playa con Bertita antes de que existiera Pasita, pues Bertra se quemó el poquito por el sol. Porque los que tienen el cabello corto, pues a veces el sol les pega muy fuerte. Y sí llegan a quemarse. Entonces decidimos comprar un bloqueador especial para perritos. Lo que yo hago es me pongo en la manita. Ay, ¿qué está cerrado? Permítanme. Ya regreso, Pasita. Bueno, pues lo que yo hago es me pongo en la manita y se lo pongo en el coquito. Así. Así protegemos su coquito del sol. También se le puede poner el pelazo y todo eso. Aquí por acá. Y así protegemos a nuestros peluditos del sol. Uy, vean. Para los que dicen que no tiran pelos, sí tiran pelos también. Como todavía tengo el cabello mojado, yo creo que me voy a poner un guarrito. Igual no... No combina tanto con el outfit. Es un outfit como tal. Simplemente quiero estar fresca, cómoda. Y pues también, como voy a estar con estas dos criaturas del señor, pues a veces son muy... con mucha energía. Entonces tengo que estar con movilidad. Para... Pues también cubrirme yo del sol, me voy a poner este gorrito. Sí les digo que no combina mucho, pero me mantiene protegida. Y a estas pequeñitas les vamos a poner también su gorrito para que combinen conmigo. Vean, qué cosa tan bonita. También lo conseguimos en peco. Ustedes dirán, esta presionación, obvio, Berta ya escapó. Pero no, están bonitos. ¿Por qué es este de pasita? Es menor, los dos son iguales. Entonces le vamos a poner su gorrito a la pequeña pasa. Muy bien. Siempre está ahí. Y Berta escapó, les digo, entonces falta... De verdad. Igual, están utilizando las dos. La talla SM. Ahí se lo acomodo esperando. Ya. Estamos listos para ir a Petco. Si quieren saber los tips y todas las recomendaciones para cuidar en esas épocas donde hay mucha pirotecnia y esos ruidos fuertes que pueden alterar a tu perrito, quédense... Bueno, más bien, mañana vea el siguiente video. Ahí les mostraremos más detalles y todo lo que encontramos perfecto para tu perrito.